Hola, mi nombre es Eduardo, bienvenido a su casa, la Hostería de Carmelo, en la cual vamos a desarrollar el taller de habilidades directivas. Dentro de la Hostería de Carmelo vamos a encontrar algunas actividades de aventura para su desarrollo, como es lo que es el canopy y lo que es el tubing. La hostería cuenta con 26 hectáreas, las cuales van a recorrer en sus actividades de aventura. El canopy tiene una extensión de 1.400 metros dividido en 7 líneas y el tubing en total de recorrido de 4 kilómetros desde la naciente del río hasta llegar al hotel.